Eh, lo que vamos a ver ahora son top 10 videos de fantasmas para asustar a tu familia. O sea que vos los ves y tu familia se asusta, básicamente. Es un muñeco inquietante en una bodega. Hazte una cripta de terror. Pónenselo a tu familia y decime. Bien, venido a Doctops. Estos son 10 fantasmas captados en cámara. Número 3. Número 10. En la ciudad de Cagallán de Oro de Filipinas, un motociclista con... Ah, por cierto, ¿desboguea Doctops? Verga, se desbogueó. A ver si lo puedo volver a bugear para... Ah, y lo desbogueé, boludo. Miren lo que me aparecía recién. Tipo, entré al canal de Doctops y de repente veo mi foto. Digo, bueno, llegué al millón, boludo. Y no solo llegué, sino que lo multipliqué por 15. Mirá. Entré al canal de Doctops y estaba mi foto, boludo. Pero bueno, ahora yo soy Doctops. Escucha, escucha, me voy a... O sea, por ser escenario de muchos accidentes fatales. De repente experimentó algo realmente extraño. Alguien parece saltar directamente en dirección a la motocicleta. Pero cuando el que maneja mira hacia atrás... No, no lo vimos, no lo vimos. No hay nadie allí. Hay muchos videos parecidos así. Pero la situación se vuelve más bizarra. Ya que el motociclista afirma que quien quiera que fuera no parecía tener una cara. Solo una mancha oscura. ¡Romel! Muchos locales creen que el motorista había un fantasma de alguien que había fallecido en la peligrosa carretera. Entonces, ¿qué pasó aquí? Capaz que de tanto video que vi me... Número 9. El usuario de Reddit, Zipzeb y su madre una noche estaban cuidando a un niño adoptivo en su casa en Inglaterra. Estaban viendo caricaturas en la tele de la habitación del niño. Pero la luz parpadeante de la pantalla reveló algo que el usuario de Reddit no puede explicar. Algo verdaderamente escalofriante. Escuchaba, Pique Vero, ¿no? Un fantasma. Che, ahora vengo. Voy a reiniciar la computadora. Dale, dale, dale. ¿Qué es lo que hay? El bebé que está en el sillón, ¿no? Sí. Alguien parece estar sentado en la silla. Una pequeña cara pálida se ilumina con la luz intermitente de la pantalla de la tele. Pero luego, la cara simplemente desaparece. El usuario de Reddit, Zipzeb, se pregunta si la cámara de seguridad del cuarto accidentalmente captó algo paranormal. O eso fue una ilusión óptica. Y para Mayra sería real, sería normal. Siempre decía lo mismo. Nah, facilísimo. ¿Qué pasa, panflines responsables y mayores de edad? ¿Todo bien? Hoy vengo a hablarles de OneXBet, el mejor casino para realizar todo tipo de apuestas. Desde deportivas hasta en juegos en vivo muy conocidos como por ejemplo Blackjack y Crazy Time. Además de los típicos slots de toda la vida y juegos hechos por la página que van a poder encontrar acá en OneX Games. OneXBet tiene una gama súper amplia de eventos deportivos de todo tipo. Si son fanáticos del fútbol, les recuerdo que el día sábado 29 de junio va a haber un partido entre Argentina y Perú. Así que pueden aprovechar el bonus del 100% para este partidazo. Si usan el link que tienen en la descripción del video y al registrarse ponen el código VECTOR24, van a tener una bonificación de 1.200.000 pesos y 150 tiradas gratis como paquete de bienvenida. ¿Qué están esperando para empezar? Repito, los links están en la descripción. El siguiente video fue tomado en una instalación de almacenamiento donde un padre guarda artículos antiguos poco conocidos. La instalación es conocida por ser escalofriante, pero el contenido de esta unidad es la peor. Entre todas las cosas ahí dentro, hay un mono de juguete que según el padre vale mucho dinero. Aunque inicialmente no quería venderlo, ahora solo quiere deshacerse de él. Desde que lo tiene, las cosas dentro de su unidad han empezado a moverse por sí solas. Otros empleados comenzaron a quejarse de los oídos que aposaban al hombre de vivir en el almacén. Así que he decidido colocar... Sí, este ya lo vimos, sí que se mueve. Ahora estoy en duda, seguimos el video de Doc Tops. Aparte de este incidente, no ha pasado nada más. Número 7. Los exploradores urbanos del canal de YouTube Urbesca Astronáutica, una tarde visitaron el histórico cementerio de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. El cementerio fue construido en 1886 y es el lugar de descanso final de muchas figuras notables. Mientras deambulaban por las 12.000 tumbas y bobeas del enorme cementerio, se toparon con una cripta que había sido destrozada. ¿Sabes qué? Creo que también ya lo vimos, sí. Pará, si ya vimos los tres, puede que hayamos visto el video ya y estemos viendo un video que ya vimos. Sí, se ve como una mano, sí, ya me acuerdo de este. Sí, acá. Hay como una mano somándose. No, ya lo vimos. ¿Lo viste? No, bueno, tampoco los que grabaron. Después de publicar el video en YouTube, sus espectadores se asustaron cuando notaron una pequeña y espeluznante manopalia que se metía en un ataúd abierto. Lo vimos desde el cabeza de DocTops. Sucedió tan rápido que es difícil verlo sin iluminar el clip. Cuando el video se convierte en una imagen negativa, la escalofriante mano es un poco más fácil de ver. Ahora, es muy poco probable que alguien pudiera haberse metido en ese ataúd para simular esto. La cripta es muy antigua e inestable y sería peligroso que alguien simplemente entrara. ¿De los creadores de esta ya la jugamos o el ve? Este ya lo vimos. ¿Será que captaron algo verdaderamente paranormal? Ya lo vimos a este. Te lo dejo a ti para que decidas. Este ya lo vimos. En el siguiente video, aparece un niño deambulando por su cuarto después de despertarse de una siesta. Son las 7 pm y según la madre, el niño normalmente no se despierta a esa hora. Generalmente duerme profundamente hasta la mañana siguiente, pero por algún motivo esa noche se levantó. Aunque parece algo normal, más adelante ocurre algo que le asegura a la madre que algo no estaba bien. Se arriesga la cabeza. Este sí que no lo vimos. Dejala. 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 No, a este no lo vimos. No. Madre se tiró al prenderlo igual. ¿O no? Y me parece que está 10 ahora. Lo viste. Se puede ver como algo le ala las piernas al niño. Solo habían pasado 4 meses desde que la familia se había mudado a esta casa. Además, en la cámara se escuchó una voz que definitivamente no era la del niño, y la madre niega que era ella. Este incidente, junto con las imágenes de las piernas de su hijo aparentemente aladas de la cama, ha llevado a pensar de que algo sobrenatural ha pasado. Pero como siempre, dejaré que tú decidas. En el siguiente video, un hombre está grabando un auto que planea vender. El vehículo pertenece a su hermana, quien había fallecido trágicamente dentro del auto hace más de un año y medio. Después de enviar el video a un comprador potencial, recibió un mensaje alarmante que decía que debía revisar mejor el video. Ok, hermano, aquí está el carro de mi hermana. Solo quería hacer este video para que puedas verlo. Todavía funciona bien. Ella es un poco de maldita. Ella tiene muchos miles en ella. ¡Bruyento! Sí, lo vimos, lo vimos. ¡No lo vi! Es que se imprime el contenido, pero bueno. Puede ser, ¿no? A ver, muchos videos de este tipo tampoco hay. Ya me refiero a clips de terror. A lo largo del metraje, se escucha el débil sonido del llanto de una mujer. El video fue compartido en línea por This Dark Adventures y rápidamente obtuvo medio millón de visitas. En los comentarios del video, los espectadores preocupados creen que la voz pertenece al espíritu de la hermana del hombre. Y al haber fallecido dentro del auto, su alma aún continúa atrapada sin poder seguir adelante. Es una banda, ¿eh? Sierra J. Casey es una madre preocupada que ha notado un comportamiento muy extraño por parte de su hija en su casa en Texas. ¿Qué le pasó a la hija? Un día, la niña salió corriendo de su habitación aterrorizada y se negaba a regresar. La madre estaba preocupada de que podía haber sucedido algo y revisa las imágenes en la cámara de niñera. Lo que descubre le congela la sangre. ¿Lo oíste? ¿Huh? ¡No! La niña se encuentra en su habitación mirándose al cuadro, cuando de repente se escucha un fuerte grito que hace que la niña corra hacia mamá. ¿Qué? No, 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 no. Para mí es cámara con un micrófono y los padres lo estaban mirando a la mina y le pusieron un sonido. Pero tan hijo de putas. Mira cómo corrió. Mira cómo corrió. Que hace que la niña corra hacia mamá. Parece un duende, boludo. Las patitas cortitas, aparte. Nada, después de que fue a los padres. Nada, para ahí se arriesgo de puta. Amigo, yo la vida. Pero cuando revisó su habitación, no había nadie. Más escalofriante aún, un video anterior muestra a la niña asustada en su habitación, antes de mirar aparentemente a alguien que no pueden nos ver. Casey cree que ha captado algo sobrenatural en cámara, pero los que vieron su video le dijeron que podía hacer algo peor. Un hacker accediendo a su cámara. Será un fantasma, una persona real, mirando y asustando a la niña. Yo por ahí no paso, crack. Che, yo te juro, te juro que tengo un hijo de puta. Alrededor de las 2 AM, Floriza Muleve y unos amigos regresaban a su casa, en Fondulac, Saskatchewan, Canadá. Quién le mandó a ser mi hija, puta madre. De repente, Floriza ve algo muy extraño, en el cielo nocturno. Terrible pendeja pateada. ¡Eh, eh, respetámoslo! ¡Eh, un ovni, un ovni! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Este volador no ha identificado. Che, pero eso, más que un ovni, es un platillo volador, tipo. Es que es la quito. Para ver qué es. Es una lámpara, boludo. Es una lámpara. Sí, una lámpara de los dos. No, es una lámpara. Es el auto. Jajajaja. ¿O no? Para, no, me está mareando. Just keep recording. Creo que voy a chunear, cerito. Yo creo que ya te he chuneadísima. Todos quedaron impactados al presenciar un extraño objeto circular, con luces intermitentes, hurcando el cielo. La madre de Floriza publicó el video en Facebook, y tanto amigos como residentes. Hubo un caso en Estados Unidos de un tipo que hackeó a una de esas cámaras y le hablaba a los nenes. El mío es re duro. No. Puede ser. Igual sí, sí, sí. Me suena, me suena. Sí, sí, se puede. Los locales inmediatamente comenzaron a responder que ellos también habían visto el extraño ovni. Los informes de testigos presenciales en la publicación se remontan a los años noventas. Será un verdadero ovni o algún tipo de aeronave inusual. Homero, boludo. Eh, me sentó en Facebook el viejo puto ese, me voy a fijar. Fijate. No creo, boludo. Es ese viejo, boludo. Te juro, Gaby. No, no. Es que seguramente no. Tiene menos idea de tecnología ese viejo. Homero... Bardientos. Basta, boludo. Ey, ey, ey. Es un viejo puto, eh. No, no. Tu abuelo es un viejo puto, boludo. Mirá. ¿Te rechazó? No, no. Ni me rechazó. ¿Y pero por qué se cancela? Porque yo estoy cancelando para spamearle que me acepte. Bueno, espera, te quería tener agregado. Mirá, está mi prima abajo, honor. Literalmente. Le comento el perfil, le pongo, soy tu fan. ¿Es este tu abuelo, Cerito? ¿Por qué se llamó...? ¿Qué es eso? Tu abuelo. El siguiente video fue publicado hace cinco años. No sé dónde fue grabado esto, pero lo publicó una persona llamada Max. Cuenta que mientras caminaba por una sección apartada de algún parque, encontró una entrada a un túnel de alcantarillado oculto. Tanto el que un amigo deciden explorar el túnel por pura curiosidad, pero al parecer no estaban solos. ¿Qué? ¿Qué? El tapete igual saliendo, ¿no? Sí. ¿Pero cómo se les ocurre meterse ahí? ¿Hay un peligro? Mira si quedan atrapados, y se mueren. ¿Contenido o no? ¿Contenido o no? Este no lo vimos. Este no lo vimos. Este no lo vimos. Es que hay gente homeless que lo viven. Sí, sí, drogadictos, todo. Para mí era un drogadicto. Es un drogadicto. Chuneando. Al llegar a un callejón sin salida, se escuchan ruidos extraños. Oyendo atentamente, suena como alguien riéndose a lo lejos. No, es Pennyway. Nada, para mí es un drogadicto, la verdad. Efectivamente huyeron, sin comprender lo que habían oído. ¿Qué es eso? Solo después de ver este video, se dieron cuenta de lo que era. Una risa siniestra que resonaba a la distancia. No había nadie más, excepto ellos. Lo que hizo que esto fuera más esterofriante. Yo iría enferriado. 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 Leandro de Buenos Aires, Argentina. Cuenta que comenzó a experimentar eventos extraños inexplicables. Solo unas semanas después de mudarse a una nueva casa. Dice que en varias ocasiones se ha dado cuenta de que algunas de sus pertenencias han sido trasladadas de alguna manera al baño de la casa. Leandro instaló una cámara de seguridad para ver qué estaba pasando. Chaupe, tío, para allá abajo. Mirá, me imagino. Orbes. Ah, este. No, turbiazo. Este lo vimos 20 veces. Amigo, reaccionó y tente ahí el chaval igual. Ah, no estaba dormido. Sí, este es el que caga puteazo a los fantasmitos. Uy, f***. Leandro está completamente desconcertado por la extraña presencia paranormal y decide revisar la historia de su casa en busca de respuestas. Se horroriza cuando descubre que en la década de 1950 una familia de cuatro personas falleció en un trágico incendio en el mismo terreno donde ahora se encuentra su casa. Otra noche Leandro invita a su amigo Daniel y de la nada ocurre esto. No, mira atrás, boludo. ¿Verdad? Ay, un refiambre y no me jodas, eh. ¿A su olor? Se puede ver una misteriosa figura blanca pasando por la ventana fuera de la casa de Leandro. Los objetos que están en la cama están en la cama. Son lanzados al aire por una fuerza invisible. ¡Uy! ¿Es verdad? No voy a escuchar eso. Sí, 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 fue el random, boludo. Las cosas solo se ponen peor. Cuando Leandro afirma que después de este incidente, el espíritu que rondaba su casa comenzó a imitar el sonido de la voz de su amigo Daniel. Son las 3 de la mañana de nuevo. Ayúdame. Por favor. Esto es lo que yo... Con lo que yo convivo desde hace meses. Con esto yo convivo hace meses. Siempre que grabó. Vos no sos, Daniel. Vos no sos, Daniel. Esa no es tu voz. Vos no sos, Daniel. Esa no es tu voz. Daniel se fue hace meses del país. Vos no sos, Daniel. Si querés lastimarme, salí y lastimame ahora. Ya. Dejame de joder. Dejame de joder. Digo, manifiestate. Nah, se metió a un costado y salió. Bordinate. Para, ¿no se iba pasando por atrás en el espejo? Dejame de joder. Mirá el espejo. Para, eh. ¿Qué pasa? ¿Será real o será tan solo una broma? Te lo dejo a ti para que decidas. Yo decido.